Aunque yo dominara las lenguas cercanas El lenguaje del cielo pudiera expresar Solamente sería una hueca campana Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Aunque todos mis bienes dejase a los pobres Y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar Todo aquello sería una inútil hazaña Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Nada soy Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Si me falta el amor Si me falta el amor Aunque yo desvelase Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Nada soy No me sirve de nada No me sirve de nada No me sirve de nada No me sirve de nada